mis chicas como están feliz jueves 21 de diciembre son las 3 de la tarde aquí estoy ya en la fila para recoger avianey no les he grabado nada en la mañana mis chicas he estado ocupada en la casa y hace un ratito no sé por qué me empecé a sentir como mal del estómago como revuelto y me quiso comenzar a doler la cabeza pero me tomé unas pastillas porque no me quiero sentir mal la verdad y este pues no he hecho nada más que estar en casa hice un poco de limpieza ahorita me vine por bien y dejé santiaguito con de ser y acaba de llegar de trabajar lo dejé con con de ser y porque como me siento un poco mal del estómago no lo quiero estar subiendo y bajando a del carro ahorita voy a pasar a target con bien y quiero ir a a ver si tienen algo este ahí en tarjeta y si lo encuentro les muestro pero vi que en no en todas no sé yo no había visto que bueno en esa tarde de la que voy a ir hay un culta pero yo no había visto que en target tuvieran culta y ando viendo a ver si encuentro algo mis chicas algo este ahí entonces este quiero ir a darme la vueltita a ver si veo eso y pues ya regresarme a casa de la comida no me voy a preocupar hoy mis chicas porque ya ven que hice a ver ahí mis chicas a ver si no se caen ok porque traigo el carro de mi esposo ahora ya ven que la camioneta me comenzó a fallar ayer entonces mi esposo se llevó la camioneta para ver qué es lo que está pasando y ay se me va a acabar esta pila me la gasté muy rápido ayer que raro bueno que les estaba diciendo se me fue la onda se me fue la onda pero no he hecho nada mis chicas ahí vamos a estar en casa o de la comida porque ayer hice la ensalada de pollo entonces eso es lo que vamos a comer y a diana y a santiaguito yo creo que nada más les voy a hacer así como pavo molido guisadito y con un mac and cheese es lo que les voy a hacer a ellos porque no mucho les gusta la ensalada de pollo a ellos dos entonces eso voy a hacer y es todo héctor se va a ir a trabajar y des rey me parece que va a ir con una amiga a este no se va a salir va a salir con una amiga o dos amigas entonces me voy a quedar en casa con los niños hoy es el último día de clases de bien ella este hoy comienza su sus vacaciones de invierno así que voy ya que van a estar en casita mañana no hay clases mañana viernes y pues ahora sí a descansar de la escuela y la tarea un ratito y a disfrutar sus vacaciones bueno mis chicas las veo en un ratito porque no tengo mucha pila se me descargó muy rápido con lo que grabé yo creo que ayer y este dejé la otra cargando pero la dejé en casa así que las veo en un ratito mis chicas miren mis chicas a quien en target tienen ultra no sabía pero no hay lo que ando buscando un regalito que ocupaba pero no hay tendré que ir al otro bultas mande a ver bueno vamos a seguir viendo mis chicas miren le hablaron a de ser y este nos venimos de target porque le hablaron a de ser y que pues campanita ya está aquí entonces me vine pues a recogerla para llevarla a la casa con nosotros mis chicas aquí me está acompañando bien ella así que vamos a recoger la campanita nos vamos para la casa y pues ya esté allá las veo en casita mis chicas yo creo miren mis chicas ya nos la entregaron esté así en una bolsita no sé qué es lo que venga aparte de las cenizas aquí viene esta cajita y luego viene este otro sobre y más abajo está como una bolsita que me imagino que es la cajita donde están las cenizas pero pues allá en casa cuando de ser y lo abra yo no lo quiero abrir porque pues más que nada la perrita era de de ser y pues yo quiero que ella lo abra entonces ya si ella quiere pues les grabó este para ver qué son esas otras cositas pero si ya ya la tenemos con nosotros y me dio un sentimiento mis chicas me removió todo 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 me removió pero bueno pues ya está con nosotros de nuevo y se va para la casa de diferente forma pero con nosotros acá está bien ahí conmigo que me acompañó a recoger la verdad viene hoy le tocó su último día de clases llevar pijama y llevó la de el duende y el duende verdad viene bueno pues vámonos a casita mis chicas para que de ser y pues vea hay perdón el paquetito todo lo que viene aquí no sé qué tanto viene pero para que lo vea porque como les digo ella va a salir más tarde hacer unas cosas y pues para que podamos ver también nosotros ojalá que nos deje ver no me deje grabarles así que vamos a mis chicas miren mis chicas pues ya rapidito me puse hacer este el pavito molido así nada más con un poquito de sal y pimienta y le puse este un sazonador para carnes entonces este ya está y por acá también ya le voy a pagar vean ya les hice también un macarrón con queso a los niños eso es lo que van a comer ellos porque les digo que yo tengo ensalada de pollo en el refri entonces yo voy a comer unas tostaditas de ensalada de pollito mis chicas así que voy a servirles a los niños y ahorita voy a servirme también yo bueno aquí estos niños ya están comiendo ahorita me voy a servir también yo para acompañarlos de eso iba a salir con su amiga y héctor está trabajando provechito mis chicas ya me preparé mis tostaditas de pollo de ensalada de pollo y no puede faltar un chilito de amordidas vean ahí están provechito para todos ok vamos a disfrutar nuestra comida provechito mis chicas miren esta es la bolsita que les mostré hace ratito de ser y ya la abrió ya vio todo lo que contiene la bolsita y bueno yo les quiero compartir con mucho cariño esto aunque tengo muchos sentimientos todavía así como ahorita encontrados por lo que sucedió con campanita mis chicas disculpen las fachas y todo eso pero han dado ocupada durante el día y bueno pues les quería decir que este cuando me hablo de eso y para decirme que ya le habían hablado de del hospital de animalitos para decirle que ya las cenizas de campanita ya estaban ahí que ya las podía recoger pues me habló y me dijo pues que ya estaban listas y le dije bueno ahorita voy a ir yo por ellas dijo quieres ir tú y me dice no ve por ella si quieres porque como ella estaba aquí en la casa con con santiaguito ya ven que yo fui a hacer unos mandados entonces ya que andaba yo en la calle pues dije pues aprovecho y voy de una vez a recogerla y bueno pues éste nos la entregaron en esta bolsita miren que ya de ser y ya la abrió ella ya este vio lo que lo que contiene la bolsita y les quiero compartir mis chicas con mucho cariño este les quiero compartir pues lo que viene aquí este fue un paquete que nos ofrecieron aquel día que lamentablemente pues campanita se fue miren pues la bolsita está muy bonita aquí viene su su nombre bueno aquí viene su nombre campanita y vean aquí en la bolsita adentro primero que nada pues trae este sobrecito déjenme les voy a mostrar viene con este sobrecito que ya de ser y ya abrió lo voy a tratar de hacer con mucho cuidado miren primero que nada tiene estos dos folletitos este habla de cómo entender el duelo información y recursos para familias aquí viene un número de teléfono verdad pues para quienes necesitan hacer esas llamadas o necesitan este tipo de ayuda aquí viene también este viene este otro folletito pues igual habla de lo que es este cómo vivir sin la cola cómo vivir con la pérdida de un animalito que nos hacía compañía habla del duelo también igual trae información yo no los he leído mis chicas no los he leído pero vienen esos folletitos y luego viene este otro sobrecito también en color azul vean con una una huellita aquí vean pues aquí este es el certificado de cremación de campanita y pues aquí dice que sus servicios de de cremación pues fueron hechos por esa compañía y que fueron el día 14 de diciembre del 2023 y bueno pues ahí nos dice algo más entonces éste este es un certificado de cremación esto es lo que viene en el sobrecito déjenme guardarlo y les muestro lo demás también venía con esta cajita vean que tiene aquí un moñito yo no sabía que venía con esto cuando lo vi hoy este casi comienzo a llorar se me hizo muy bonito déjenme mostrarles es una es su huella es su huella aquí plasmada en este material vean miren yo creo que aquí pueden ver un poquito mejor la huella y como les digo yo no sabía que el paquete de cremación contenía también esto de eso y sí pero no me había dicho pues con tanta cosa ni ni se acordó yo creo que mencionar me lo pero vean se me hizo muy muy bonito pues aquí viene su información de campanita pues nada más su nombre nuestro apellido y esta es su huella de mi campanita hermosa que la vamos a poner este no sé en algún lugar la vamos a poner para recordarla entonces también venía con esto que venía en esta cajita mis chicas y pues ya por último mis chicas aquí aquí está mi campanita hermosa nuestra campanita hermosa vean venía en esta bolsita de terciopelo color azul y vean aquí está mis chicas se me hace un nudo en la garganta solo de pensar que aquí está mi campanita vean ahí está su plaquita con su nombre y esta fue la cajita que que ya al final yo escogí porque de ser y ni tenía cabeza para pensar ese día ella había escogido otra que la verdad pues no no me gustaba y que si campanita iba a estar pues en una cajita que fuera en una bonita y está la verdad se me hizo muy bonita con esas florecitas ahí en tercera dimensión en la en la madera y la otra que había escogido de ser y no tenía plaquita no tenía nada no se le podía poner el nombre y a esta sí entonces decidí que está entonces mis chicas pues pues ya nos la entregaron gracias a dios ya está aquí en casa le vamos a buscar un lugar donde ponerla para recordarla obviamente no va a estar en la bolsita no va a estar guardada sino que va a estar aquí en un lugar donde todos los días la podamos ver qué triste pero a la vez estoy contenta que ya está aquí de nuevo en casa en su casa donde todos todos la queremos y la extrañamos demasiado pues bueno mis chicas este ahorita yo ya estoy lavando una ropa yo siempre lavando ropa ropa de santiaguito son las 7 44 de la tarde y bueno pues nada más estamos aquí en casa los chiquitines santiaguito y vianey y yo y ya mi esposo no ha de tardar en llegar me dijo que ahorita está revisando la camioneta me mandó una foto que le va a hacer algunos arreglitos que le va a cambiar un filtro y le va a hacer algunas cosas a ver si ya queda porque si en la mañana no le había hecho a él la falla que se sentía bien la camioneta así que mis chicas pues mi esposo le está haciendo esos arreglitos a la camioneta ojalá que primeramente dios ya quede bien ahorita que él arregle que él le sabe a todo eso y ya una vez que termine pues se va a venir para la casa ya pues ahorita yo me voy a poner a lavar trastes voy a lo único que me falta hacer aquí en la cocina dejar los trastes ya bien lavaditos y limpios ya para dejar mi cocina limpia porque me quiero ir a bañar quiero bañar a santiaguito él ahorita se quedó dormido bueno hace un ratito se quedó dormido ahí en la sala y ya no ha de tardar en despertar y lo quiero bañar para que se duerma a gusto y viene y ahorita está jugando en la tableta con una de sus amiguitas de la escuela así que también ya ahorita le voy a decir que ya es hora de que deje la tableta no se la presto mucho tiempo y no todos los días pero ahorita se la presté y ya le voy a decir que ya es hora mañana tenemos este una cita para que le corten el cabello a santiaguito le vamos a cambiar el look ahora ya no va a ser niño malo lo vamos a poner como niño bueno dice desir entonces mañana tiene una cita santiaguito para que le corten el cabello para que esté bien guapo para navidad y así que eso es lo que vamos a andar haciendo mañana por hoy creo que ya es todo lo que tenía que hacer así que aquí voy a despedir este blog mis chicas estos días han salido los blogs chiquitos porque la verdad es que han dado bien ocupado con lo de las compras navideñas ya se imaginarán ustedes para arriba y para abajo y este a veces no puedo grabarles y estar haciendo mis compras porque es un poquito difícil lo bueno es que desir me ayuda mucho me acompaña me ayuda con el niño ella ve yo cuido al niño yo veo ella me cuida al niño nos echamos la mano una a la otra pero este si ha sido un poquito así como bien ocupado estos días por eso han salido pequeñitos los blogs pero bueno mis chicas pues muchas gracias por haber pasado a ver este videíto gracias por todo el apoyo que nos dan en cada uno de los vídeos por tantos comentarios tan bonitos que dejan de verdad que se les agradece bastante mis chicas si aún no se han suscrito al canal mis chicas suscríbanse es gratis y este también no olviden dejar su comentario o su like eso nos ayuda bastante para que youtube promocione los vídeos y otras personitas nuevas nos conozcan y se integren a la familia así como ustedes mis chicas bueno pues muchas gracias por estar aquí nos vemos mañana si Dios quiere que pasen una feliz noche bye bye y y y y y y y y y